Un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito la tarde de este martes en la vía que conduce de Chimichagua al corregimiento de Arjona, a dos kilómetros del casco urbano. Se trata de José de los Santos Romero Camaño, de 27 años, oriundo del Banco Magdalena, el cual se movilizaba en una motocicleta Abayaj Placas QBV71E y perdió el equilibrio e impactó contra un árbol. Romero Camaño quedó herido de gravedad y fue llevado hacia el Hospital La Candelaria del municipio de Chimichagua, donde falleció. La inspección al cadáver estuvo a cargo de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar y lo llevó a la morgue del municipio del Banco Magdalena.